Tome sus precauciones y va a utilizar la avenida 5 de Mayo, concretamente al cruce con la avenida Bolívar. Tenemos un percance donde se ve involucrada esta camioneta de color blanca y una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una motocicleta. Afortunadamente, el piloto de esta motocicleta no resultó con lesiones graves, fue atendido en el lugar. Sin embargo, se derramó parte del combustible, lo que ha ocasionado que personal de limpia tomen a la tarea de realizar el lavado de la cinta asfáltica para evitar algún otro accidente. La circulación se ve afectada, sobre todo para quienes continúan hacia el eje central a Sarocárdenas o bien utilizan la avenida Bolívar.